Y ya sabés que en día a día lo pedís y lo tenés. Vos querías astros, querías más astrología, querías energías, buenas vibras. ¿Qué es lo que tenés que hacer en esta semana? No te lo voy a decir yo, sino que te lo va a decir quien va a acompañarnos con la astrología de ahora en más. Te lo decíamos en el comienzo más temprano. El apellido es complejo, pero lo voy a decir a la perfección. Denise Lutgar, bienvenida a día a día. ¡Qué placer! ¡Hola, Denise! Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer tenerte. ¿Lo dije bien? Perfecto. Está listo. Mejor en posible. Ya pasé el examen, precioso. Y hay que decir una cosa, Rob. Sí. Acá, viste que tenemos nuestro perfil periodístico donde hacemos entrevistas, después están los que se encargan de la cocina, después aquí está aquel que es un poco más escéptico y qué sé yo. Ahora, el horóscopo es una cosa que estoy absolutamente convencido que todos, 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 todos quieren saber qué pasa. Acá no hay diferencia en eso. Así que la venida de Denise mereció todo ese aplauso. Muchísimas gracias. Es un placer recibirte, sentite en casa. Muchas gracias. Me hicieron sentir así. Les cuento. Yo voy a hacer lo que a mí me gusta trabajar, la astrología, y es un tipo de astrología evolutiva. Por lo tanto, el tarot que yo les voy a dar, perdón, tarot también, también soy tarotista. Ah, me encanta. Sí, también. Pero bueno, ese es otro tema. Un día venís y me tirás las cartas en vivo. Me encanta. Y soy muy buena. Sí, fantástico. El 9,9%, perdón, que lo diga, pero es así. Podemos, podemos sortear. Hay un día podríamos hacer algo. Podemos sortear una tirada de cartas para la gente que nos está mirando. O pueden mandar también algún mensajito, podemos responder interactivo en el momento, sacando alguna carta. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, en esta instancia les voy a compartir horóscopo semanal para cada uno de los signos. Bien. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado voy a hablar un poco de lo que es la energía, ¿no? De lo que está pasando en el cielo y influye en nosotros. Pero ¿cómo? Para todos los... Ahí va, para todos. No es solamente para Tauro, Leo, Sagitario. No, es para todos. Si quieren podemos empezar. Este, ayer tuvimos el eclipse de luna llena en Pisces. Y bueno, y no es solamente ese día la energía. Eso en realidad influye en toda la semana. Entonces, puede ser que esta semana estemos todos como un poquito más emocionales o sensibles. Teniendo como que conectar con nuestras emociones. Un dato que hay que tener en cuenta es que esta luna forma parte de lo que en astrología llamamos temporada de eclipses. Entonces, no es un hecho aislado. Es como una línea de tiempo. Es como si se fuera contando un cuentito. Sí. Bueno, ese cuentito empezó el 2 de noviembre y va a terminar el 17 de octubre. Ah, muy bien. Entonces, durante ese tiempo, que es la temporada de eclipses, lo que nos hace es como enfrentarnos con, puede ser miedos, o salir de nuestra zona de confort, o personas que se van de nuestra vida, otras personas que llegan. Es como una etapa de cambios para todos. Bueno, eso por un lado. Muy bien. Con respecto a la luna que pasó ayer, para que tengan en cuenta eso. Como recomendación, no cargar cristales, no hacer... Ah, ¿ya cargaste? ¿Qué momento? Pará, no, pero yo tengo acá, por ejemplo, un cuarzo. Ya te dije un cuarzo divino, un cuarzo maestro divino. Estaba cargando la pulsita ayer, no me digas. Bueno, no importa, no, no, no. Pero safe, 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 porque no lo puse bajo la luz de la luna, es eso que me estás diciendo, no hagan eso. Genial, eso mismo, exactamente. Ay, gracias, Luis. Esta semana eviten esto. Qué susto me pegué. Y no hagan tampoco lo que hacemos mucho en luna llena, que son las intenciones conscientes, ¿no? Lo que uno desea proyectar o que se dé en un rango de seis meses. Bueno, no, tampoco. Porque estamos en temporada de eclipses, entonces, como que no está del todo claro la energía, hay algo que está queriendo salir a la luz. Entonces, evitamos hacer todo ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno. Está buenísimo porque, obviamente, esto no impacta según el signo, sino a todos. Exacto. A mí me encanta la astrología, verla así, porque en realidad es lo que está sucediendo en el cielo, son los planetas, y influye a todos. Porque todos tenemos en algún lado de nuestra carta a otro signo, en otro planeta. Entonces, la idea es que ustedes entiendan lo que está pasando y cómo ustedes pueden potenciar. Perfecto. O evitarlo. Me encantó. Me encantó, lo voy a tener en cuenta. No voy a cargar mi cuarzo ni mi turma. Pará, ¿y yo qué hago ahora? Porque yo dejé cargando. Igual me olvidé de sacarla. Las pueden poner en la tierra. Ah, la descargo en la tierra. En la tierra. Ah, muy bien. En la tierra, exactamente. Ah, bueno, bueno, escucharon bien, ¿no? Tengan en cuenta los tips. Sí, hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a repasar entonces los signos para esta semana. Ahí va, exacto. Vamos a esto. Ay, perdón. Empezamos con apuntes porque es primer día. Mejor así. Me voy a leer un poquito para sentirme como más cómodo. No te olvidás de nada. Mejor, mejor. Muy bien. Aries, esta semana podés sentir cierta incomodidad y hasta molestia, ya que puede que dependas de otro para tomar algunas decisiones. Pero hacer al otro partícipe facilita la toma de decisiones y alivia cargas. Perfecto. Eso para Aries. Para Aries. Vamos con Tauro. Tauro, el sábado la luna está en tu signo. Ideal para terminar la semana y empezar el fin de semana conectando con la calma y el placer. Ideal para conversaciones con pareja donde puedas plantear metas y proyectos en común. Vamos con Géminis. Géminis, esta semana te pide que prestes más atención a los detalles, ya que podés estar un poco disperso de más. Lo importante en esta semana es que estés lo más presente posible en lo que estás haciendo para evitar errores o malentendidos. Cáncer. Comienza una semana de muchas donde lo primero que te pide es que incorpores y te hagas consciente de la importancia del autocuidado. Es necesario empezar a focalizar esa energía en ti, en atenderte, ya que Marte está en cáncer. Y se trata de defender tu valor. Vamos con Leo. Buena semana para comunicar, mostrar lo que sabés hacer, defender tus ideas y capitalizar proyectos e ideas. Mercurio está esta semana en tu signo. Así que si hay algo que no te animabas a hacer, pero venías pensándolo, es momento de comunicarlo y mostrarlo. Respiro. Vamos con Virgo. Momento ideal para darle forma o terminar pendientes antes de que el sol pase a Libra. Incluso para realizar cambios que desees implementar en tu vida. Eso sí, buscando el lado práctico y funcional. Nada de buscar la perfección, ya que es enemiga de la acción. Bien. Clarito. Bien. Vamos con Libra. El domingo, el sol ingresa a tu signo, dando claridad y esa cuota de luz que venías necesitando. De a poco, todo va a empezar a tener sentido, todo va a encontrar su lugar. Escorpio. A principios de la semana próxima, Venus ingresa a tu signo hasta el 17 del 10. Por lo tanto, comienza una etapa donde conectar con lo que te da placer o te resulta placentero es necesario. Sagitario. Amado Sagitario. Esta semana tu atención va a estar centrada en el hogar. Ya sea por reformas o cambios que necesitas realizar o implementar para un mejor funcionamiento. También puede ser que algún familiar reclame tu atención. Ahí viene el mío, ahí viene el mío. Capricornio. Para que me agarro. A ver, disculpame la interrupción, ¿de qué día sos tú? 26 de diciembre de 1977. Se aceptan regalos. Se aceptan regalos, provisiones. Porque viste que es una fecha horrible. Bueno, y nadie te regala nada, van todos con resaca, un desastre. El día que nada, mamá, me trajiste un día al mundo horrible. Se elegiste el peor día. A ver. Muy bien. Capricornio. Esta semana tu atención va a estar en temas económicos, proyectos que necesitan ser revaluados. Puede que necesiten ajustes, ya sea en lo económico o en la forma que los estás haciendo. Ah, mirá. Acuario. Esta semana podés encontrar en tu pareja, socio o amigo, sos tú, ¿verdad? Sí, señora. Estoy atentamente escuchando. Esa estabilidad y calma que estás buscando. La que merezco. Puede ser a través de una charla o haciendo algo diferente saliendo de la rutina. Soñado. Soñado. Pisis. Último. Con la luna llena y eclipse en tu signo, es momento de prestar atención a tus emociones, a eso que necesitas hablar. Ahora, la pregunta es, ¿con quién necesitas sincerarte? Qué genial. Excelente. ¿Te sentiste bien? Recomoda. Ustedes hicieron que todo fuera fácil. Qué lindo, qué lindo recibiste. Muchas gracias. Gracias de verdad a todos. Y que nos des las predicciones semanales. Te esperamos la semana que viene. Lo único que el compañero nos dijo, ¿qué signo? ¿Viste? Igual que yo ya lo sabía. Se mantuvo en el silencio. No queremos saber ahora.